Eres mi bien Lo que me tiene extasiada Porque negaré que estoy de ti enamorada De tu dulce alma Que esto da sentimiento De esos hojazos negros de un raro fulgor Que me dominan e incitan al amor Eres un encanto Eres mi ilusión Dios dice que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si alma mía La gloria eres tú Dios dice que la gloria Está en el cielo Que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo No necesito ir al cielo Si alma mía Y en la gloria En Latinoamérica y en México En México Todos los llores son sobre la vida Y por lo menos alcohol Y por lo menos alcohol Cojón. Tengo miedo de buscarte y de encontrarte, donde me aseguran tus amigos que te vas. Hay momentos en que quisiera mejor rajarme y arrancarme ya a los clavos de tu pena. Pero mis ojos se mueren sin mirar tus ojos. Y mi cariño con la aurora te vuelve a esperar. Y agarraste por tu cuenta la parrón. Paloma negra, paloma negra, ¿dónde, dónde andarás? Ya no juegues con mi honra parrandera. Si tus caricias han de ser mías de nadie más. Y aunque te ame con locura, ya no vuelvas. Paloma negra, eres la reja de un penal. Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiero. Dios, dame fuerza, que estoy muriendo por irlo a buscar. Ni agarraste por tu cuenta la parrón. Ni agarraste por tu cuenta la parrón. Ni agarraste por tu cuenta la parrón. Y agarraste por tu cuenta la parrón. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias, paloma negra. Deja que salga la luna, deja que se meta el sol Deja que caiga la noche pa' que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas me llenen de inspiración Para decirte cositas muy bonitas, corazón Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me da Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Cuando estoy entre tus brazos siempre me pregunto yo Cuanto me debí el destino que contigo me pagó Es por eso que mi vida toda te la entrego a ti Tú que me diste en un beso lo que nunca te pedí Yo sé que no hay en el mundo amor como el que me das Y sé que noche con noche va creciendo más y más Y sé que noche con noche va creciendo más y más Deja que salga la luna Yo sé que no hay en el mundo amor como el que nos dañe Yo sé que no hay en el mundo amor como el que nos dañe Eso es... ¡Gracias de mí! Porque no puedo cantar si alguien riega. ¿Puedes decirle a los hombres? ¡No riegas, por favor! Sí. No cigarro. No fumar, por favor. ¡Ah, sí! Eso fue en la localidad. La localidad. Sí, Marisa estaba en la televisión. ¡Gracias! La canción se trata de la sensación. La casa. ¡Ah, sí! ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. ¡Oh, tierra del sol! Suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan sola y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. ¡Qué lejos estoy del suelo donde he nacido! 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 Y al verme tan sola y triste, cual hoja el viento, quisiera llorar, quisiera morir de sentimiento. ¡Oh, tierra del sol! ¡Oh, tierra del sol! Lo suspiro por verte. Ahora que lejos, yo vivo sin luz, sin amor. Y al verme tan solo y triste Cuelo al viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimiento Quisiera llorar ¡Gracias! 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 Falso, moondar armonica aonde paga. Al verme tan solo y triste, cual hogar viento, quisiera llorar, quisiera morir de esos sentimientos. Y al verme tan solo y triste, cual hogar viento, quisiera llorar, quisiera morir... ...de sentimiento. ¡Gracias! 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 ¡Josué Partida! ¡Gracias! 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 Nuestro año packe yo la verdad. Ahora voy a Mr. Matt Robinson a la pantalla. ¡Gracias! con el Stegraiborchestra en el Conzerthaus. Simplemente, muy bien. Marisa también trabajó en esta abteilung, en el Conzerthaus. Y por eso es la conexión. Y entonces nos dijimos, tenemos una feia aquí en Blücherpark, ¿por qué deberíamos no invitar a la gente con nosotros a jugar? Y entonces la gente Mert y yo me encantaría y me encantaría, es es una honor para mí, que Mert con nosotros a la pequeña Mertel, ¿qué es? Mert, gracias. ¡Aplausos! Mertel, 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 Mertel. Gracias. 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 Und jetzt laden wir ein, unsere nächste Gäste, bitteschön, Marlene, und Applaus ein Applaus für Marlene! Und dann Lucy Robinson! Eso! Ein Applaus für alle! Bravo! So, ja, als gesagt, wir machen Musik gerne mit Freunden zusammen. Und wir freuen uns, dass heute wir so machen dürfen! So, bring it on! Uh! ... ... ... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ay, de mi llorona, llorona, llévame al río. Ay, de mi cuatlicue, cuatlicue, llévame al río. Tápame con tu rebozo y llorona porque me muero de frío. Tápame con tu rebozo, cuatlicue, porque me muero de frío. Yo sé que tienen las flores, llorona, las flores del campo santo. Yo sé que tienen las flores, cuatlicue, en las flores del campo santo. Que cuando las mueve el viento, llorona, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, cuatlicue, parece que están llorando. Que cuando las mueve el viento, cuatlicue, 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 cuatlicue. Ay, de mi llorona, llorona de ayer y hoy. Ay, de mi cuatlicue, cuatlicue de ayer y hoy. Ayer maravilla, cuatlicue, 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 cuatlicue. Todos me dicen el negro, llorona, negro, pero cariñoso. Todos me dicen el negro, cuatlicue, 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 cuatlicue. Pero sabroso, soy como el chile verde, cuatlicue, 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 cuatlicue. Pero sabroso. ¡Bravo! 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 ¡Adiós! ¡Dicemos otra vez! ¡Ay! ¡Muy bien! ¡Ay! 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 ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! ¡Danke! ¡Sehr gut gemacht! La Llorona So, jetzt sind wir noch schon warm, dann können wir ein bisschen mehr tanzen. So, seid ihr bereit? ¡Ya! ¡Eso! ¡Muy bien! Esa es la actitud. So, das vielleicht kennt ihr nicht, aber es ist einfach zu lernen. Sie müssen nur wiederholen. Es la boa. Muy bien. So, sag bitte nach mir Es la boa. Es la boa. Perfecto. Normal. Es la boa. Es la boa. Normal. Es la boa. Es la boa. Es la boa. Muy bien. Jetzt nochanders. Lo saben. 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 Es la boa. Es la boa. Ya, están listo. Ya sé wissen. Sube. Échele. One, two, three, four. En La Habana Parece un maniquí Todos lo conocen por Panchito Porque baila el cha-cha-cha Es la boa Es la boa Es la boa Lo saben lo Es la boa Lo saben lo Mi corazón Es para ti 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 ¡Hey! Con la boa A bailar 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 la BOA, es la BOA, es la BOA, es la BOA, ya los periodistas lo saben, lo saben y los ingenieros lo saben, lo saben y los arquitectos, lo saben, lo saben y los ingenieros, lo saben, lo saben todos los de Nordstadt, lo saben, lo saben, todos los de Dortmund, lo saben, lo saben los de Borsiguer, lo saben, lo saben y los de Hafen, lo saben, lo saben ¡Échale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! ¡Eso! ¡Échale! ¡Eso! 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 ¡Echale! ¡Eso! 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 ¡Como! ¡Ey! 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 ¡Como! 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 Soy tan enamorada de la negra Tomasa Que cuando se va de casa, triste me pongo Estoy tan enamorada de mi negra preciosa Que cuando se va de casa, triste me pongo Ay, ay, ay Esa negra linda que me tiene loco Y que me come poquito a poco Esa negra linda que me tiene loco Y que me come poquito a poco Ay, 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 ay Ay, 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 ay Esa negra linda Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¡Es aflicción! ¡Es aflicción! ¡Bravo! ¡Gens! ¡Un aplauso para Jens! ¡Es aflicción! ¡Es aflicción! ¡Es aflicción! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Yepa! ¡Es aflicción! 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 ¡No! 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 ¡El violín con Marlín! La violín con Marlín 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 Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Porque te ves tú Quiero tenerte muy cerca Mirarme en tus ojos Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Tengo que estar lejos, muy lejos de aquí Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Ay, bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Tengo que irme mucho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!